El que no se queda con frío soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Radio El Álamo, 106.8 18.36 minutos de la tarde, 17.36 en las Islas Canarias. Y ahora vamos con una entrevista tóxica. Ah, no, perdón. Así es como se llama el libro que hoy nos viene a presentar Eva de Pablo. ¿Quién es Eva de Pablo? O bueno, Eva Isabel de Pablo. Es enfermera desde hace más de 10 años. Escribe desde la adolescencia y se atreve con todo tipo de géneros. Aunque podemos decir que su preferido es el contemporáneo. Y pues hoy le tenemos aquí en los micros del Álamo Directo. Y te he estado cotilleando, Eva. Y estabas contando a tus seguidores porque Eva es madre. Enfermera, como hemos dicho, youtuber y escritora. O sea, te da tiempo a todo. Bueno, como te digo, te he estado cotilleando y dices que tenías un nerviosismo, un gusanillo ahí por venir a la radio. ¡Qué cotilla, qué cotilla! Pues sí, un poquito impaciente sí que estaba. Pero también en el buen sentido. Es decir, es algo que me apetecía. Es mi tercera entrevista en la radio y la verdad es un medio que me gusta mucho, que me siento cómoda. Pero bueno, también el gusanillo está ahí siempre que voy. Pues no deberías de estar cómoda porque en unos minutos vamos a someter a Eva a un test que está elaborado por especialistas internacionales, por las mejores universidades y las universidades más importantes. Un test criminal, ya te lo adelantó. Vaya, por Dios. Bueno, pero tú hoy vienes a hablarnos de Tóxica, que es un libro que has escrito recientemente. Es un buen tochete, la verdad. Está gordete. Más de 400 páginas, sí. Está gordete. Pues aparte de eso, nos vas a hablar también de otro libro que tienes editado que se titula Conoceme o Conocete. Sí. Depende. Ahora hablamos de este libro porque me ha resultado muy curioso y la anécdota que ha ocurrido a microcerrado, pero empezamos hablando de este, de Tóxica. Cuéntanos quién es o qué es Tóxica. Pues mira, se me ocurrió la idea de… a ver, todos sabemos lo que son las personas tóxicas, personas que son antipáticas, que están amargadas sobre todo y que como ellas están amargadas al final te amargan la vida a ti también. Entonces se me ocurrió hacer una historia en la que fuera la propia protagonista, la que fuera la persona tóxica, es decir, no alguien de su alrededor, sino ella. Y que además se diera cuenta de que es una persona tóxica. Porque eso todo el mundo lo hace. No. De hecho, yo creo que la gran mayoría no lo hace. No lo reconoce. Pues ella se da cuenta de que es una persona tóxica y de que su mera presencia hace infelices a los que le rodean, a su familia, a sus escasos amigos, a su pareja. Entonces, pues tú imagínate que eres tú esa persona tóxica que de repente se da cuenta que es una persona tóxica, pues imagino que no tiene que ser nada agradable, ¿no? Tiene que ser un palo muy fuerte. Pues es lo que le pasa a ella. Y entonces pues decide cambiar, decide mejorar y ser mejor persona para hacer más felices también a todos aquellos que le rodean. ¿Y cómo cambia a una persona tóxica? ¿Cómo puede cambiar? Bueno, pues en el caso de mi protagonista, y no estoy haciendo nada de spoiler porque estos son, vamos, los dos primeros capítulos o así. ¿Cuándo? Bueno, lo hace a través de un libro. Yo tengo un amigo, bueno, tengo muchos amigos escritores, tengo uno en concreto que se llama Rafa, que escribió una trilogía de libros de autoconocimiento que me gustaron mucho. Y uno de sus libros se llama Este precioso momento. Entonces, también me gustó mucho la idea de que un libro pudiera cambiarle la vida a una persona. Entonces, también por ese motivo escribí tóxica. Vanessa descubre ese libro y lo utiliza un poco como guía para mejorar ella y para cambiar. Y así es como Vanessa empieza a ser mejor persona. En otros casos, pues no lo sé, habría que preguntarles a ellos. Estoy buscando la editorial. Es autopublicado. Interesante. Interesante. ¿Cómo te atreves a eso? Con lo difícil que es, ¿no? Yo soy muy atrevida, yo soy muy atrevida. Mira, si te digo la verdad, Tóxica me gustó tanto, tanto, tanto la historia que me daba un poco de pena entregarse a la otra editorial. Al final terminas cediendo tus derechos y perdiendo un poquito el control de tu libro. Y bueno, pues Tóxica ha decidido quedármelo para mí. Que en un futuro voy a publicar con editoriales. De hecho, ya tengo un contrato firmado. Pero este en concreto, este libro en concreto, me lo he quedado para mí. Anda, directamente. ¿Y dónde podemos comprarlo? Porque claro, no estará en la Casa del Libro aquí. No, en la Casa del Libro no está, pero se puede encargar en la Casa del Libro. Porque al final es un libro que tiene ISBN y que me lo distribuye a distribuidora Z. Entonces, con el ISBN o con el título o con mi propio nombre, se puede encargar en cualquier librería. Y además que también está en Amazon. Que todo está en Amazon también. Sí, no, desde luego. Lo que existe y lo que no también, yo creo. O sea, que en Amazon, en la Casa del Libro, imagino que Znag, o sea, las grandes superficies. En cualquier librería, en cualquier librería pequeñita se puede encargar. Tardará a lo mejor un par de días en entregarlo, lo que sea, pero se puede encargar perfectamente. Pero es autodidición. ¿Y la portada? ¿Quién te la hizo? Que me parece una pasada de portada. La portada soy yo. ¿Es tuya? La portada soy yo y me la hice. ¿En serio? Yo soy como Juan Palomo. Yo me lo como. Yo la he editado, la he maquetado, la he hecho la portada, yo he hecho todo. Y la de la foto de la portada también soy yo. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Pues no parece. No está tan difuminada. Claro, porque la idea era un poco eso. Aparte de que me parecía como muy egocéntrico salir yo en la propia portada de mi libro, la explicación era que no encontraba tampoco una modelo que lo quisiera hacer. Entonces, pues se me ocurrió difuminar la cara, excepto la mano. Si te das cuenta, la mano no está difuminada. Y es un poco como una persona que está intentando salir de una situación que no le gusta. Entonces, pues es como esa mano saliendo de ahí. ¿Cuál es tu capítulo, digamos, preferido que digas, mira, aquí pasa de todo y es, no sé, definiría el libro en sí? Bueno, pues hay un capítulo, si no recuerdo mal, se llama Mamá o Mamá y Leonardo, no me acuerdo. Es un capítulo en el que Vanessa, que es la protagonista, igual todavía no se ha dado cuenta, pero ya ha mejorado mucho su vida. En ese capítulo está rodeada de todos sus amigos, de toda la gente que ha ido conociendo en el cambio este que está intentando dar con su vida. Y es un capítulo muy alegre, muy bonito. También tiene una parte un poquito triste, pero sobre todo eso, yo creo que te hace pensar en todo lo que ha cambiado Vanessa y toda la gente que ha logrado conocer y hacer felices y, bueno, pues al final intentaba ella mejorar para otras personas, pero al final también mejora para ella misma. ¿Quién es Vanessa? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Pues Vanessa, no me acuerdo cuántos años tenía exactamente, treinta y pocos años la puse. Y es una chica que, bueno, pues se dedica, tiene un trabajo súper monótono. Ella es grabadora de datos en una empresa muy grande y su día a día consiste, pues eso, en pasar datos a un ordenador, al lado de otra persona que está haciendo exactamente lo mismo, delante y detrás de otra persona que está haciendo exactamente lo mismo y su vida es muy monótona y es muy aburrida. Imagino que también por eso son motivos en los que ha llegado ella, pues eso, a ser una persona tóxica, a ser una persona amargada y a ser una persona, en definitiva, infeliz. ¿Tiene familia? Sí, vive con su marido. Él quiere tener hijos, ella no. También pasa en el primer libro y es también una de las situaciones que tiene que afrontar y bueno. Y ahí está. ¿Tóxicas tu primer libro? Bueno, yo llevo escribiendo desde los doce años. ¿Publicado? Bueno, publicado sí. Mi madre siempre me dice que yo aprendí a leer prácticamente sola. O sea, que yo cogí la cartilla y prácticamente la iba preguntando y aprendí a leer prácticamente sola. Mis padres son muy lectores, yo salí también muy lectora y con doce años leí un libro que me encantó, un libro de literatura juvenil que se llama Rebeldes. ¡Oh, me encantó! ¡Sí! ¡Lo leí, lo leí! ¡Qué bueno! Bueno, pues es que yo no sé la cantidad de veces que he leído Rebeldes. O sea, además, el libro empieza exactamente igual que acaba. Entonces, yo muchas veces lo terminaba... Andrés, estudia. ¿Qué? Andrés, estudia, Ana. ¿Podría ser este o me estoy confundiendo yo con otro libro? No, no. ¿No era el de Andrés Estudia? Rebeldes es de Susan Hinton. Entonces, no es el mismo que yo estoy pensando ahora, vale. Bueno, pues es casi... ¡Ay, nunca seré tu héroe en el que estaba pensando yo! Vale, pero que también me lo he leído, sí. Ah, pues mira, me lo apunto para lérmelo yo porque si yo no me lo he leído. Apúntalo, apúntalo. Pues el libro empieza exactamente igual que acaba o acaba exactamente igual que empieza. Entonces, me gustaba tanto ese libro que yo muchas veces, según lo terminaba, lo cogía y le daba la vuelta y lo volvía a empezar a leer. Como la historia interminable. Sí. Sí, sí, me encantaba ese libro. Entonces, me gustó tanto, 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 tanto que yo dije, ostras, yo quiero hacer algo como esto. Y ahí empecé a escribir. Y, digamos, tu primer libro publicado, este de Tóxica. Pero luego tienes otro que le tenemos aquí, que es del que hemos estado hablando, que se titula Conóceme o Conócete. Eso es. ¿Vale? Depende cómo lo quieras leer o demás. Lo que a mí me ha llamado la atención del libro es que es un libro vacío. Que no tiene ni una, bueno, sí tiene letras, pero que está vacío. O sea, el titular, por ejemplo, ¿qué decirte? Tuve que emplear todo en mi fuerza. ¿Y ahí qué? No pone nada más. Vale, es un librito, un cuaderno de autoconocimiento. Se trata de que la persona que lo adquiera, pues no se trata de que lo lea, se trata de que lo escriba, de que se dé cuenta que ella es la protagonista. ¿Como un diario? Y sirve eso para que pienses un poquito, te pases a pensar un poquito en ti mismo y sirva para conocerte mejor o bien también para que lo desarrolles y se lo regales a un ser querido y sea esa persona la que te conozca un poquito mejor. A eso iba. Tú escribes, o sea, el autor eres tú. Sí, es el protagonista. Entonces lo puedes dar a tu marido, a tu, no sé, hermano, a quien sea, o a un amigo, una vecina, lo que sea. Y él lee lo que tú has escrito aquí. Eso es. Por ejemplo, mi niño mayor que tiene 10 años, pues quiso un ejemplar y lo está rellenando, ¿eh? Para regalarlo a su padre y a mí cuando lo termine. Bueno, pues las casualidades de la vida, o no casualidades de la vida, antes, mientras estábamos preparando esta entrevista, abro el libro y en el apartado 33, un recuerdo de mi padre, lo primero que he abierto. Fíjate. No sé, me ha llamado la atención porque mira que hay páginas y voy yo y abro la de un recuerdo de mi padre. Es, no sé, todo muy vinculante. Me ha sorprendido, no sé si casualidad o, en fin, pero me ha hecho mucha, no sé, me ha gustado. Mira, Diego, pues fíjate, tiene 100 preguntas, o sea, que ha sido a dar, pues a lo mejor con la que más en tu caso te ha llamado la atención. No sé, porque seguramente me llame la atención otras tantas, pero esa, en concreto, mira, un momento de calma y paz. ¿Cuándo yo he tenido calma y paz? Desde hace... Llevaba españoles, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero nos vamos aquí al primero y una habilidad especial, y yo qué sé. O sea, aquí hay que pensar, ¿eh? Así sí. En este libro tuyo hay que pensar. No es fácil, no es fácil. Yo no dije que fuera fácil. No hay tiempo para rellenarlo, ¿no? O sea, tú lo puedes rellenar en 15 años o en una semana. No, no hay tiempo. Lo que me hizo gracia, mira, una compañera del trabajo que lo adquirió me dijo, ¿y tengo que poner la verdad? Y digo, pues hombre, no sé, tú sabrás. Y dice, pero es que entonces lo tengo que esconder, no sé, que alguien de mi casa me lo lea. Y yo, pues no sé, tú sabrás. Está para eso, porque los escritores, bien que os vaciáis cuando escribís, ¿no? Uf, ya te digo, ya te digo. En ese momento sí podría ser calma y paz, ¿no? Sí. Ahí podrías escribir tú calma y paz cuando acabo un libro. Pues sí, la verdad es que sí, aunque luego hay mucho trabajo después. O sea, quizá muchas veces incluso escribir sea la parte fácil. Y luego viene la parte complicada, que es editarlo, maquetarlo, publicarlo, promocionarlo, todo eso, moverte por las ferias, por los sitios, todo eso conlleva muchísimo trabajo. O sea, no es escribir un libro y echarte a dormir. O sea, la mitad del trabajo yo creo que viene después. Posiblemente. Y luego lo que dices, presentarlo en una feria, lo otro, lo otro. Bueno, ayer precisamente empezaba la feria del libro de Madrid, donde hay importantes autores y donde hay autores nobeles. Cuando tú vas a un tipo de feria, ¿cuál es el primer stand donde podríamos ver a Eva? ¿El primer stand? Bueno, pues yo, a ver, como soy autopublicada de momento, yo solamente he ido a ferias de libro pequeñitas. Es decir, yo a la feria del libro de Madrid todavía no he ido, que iré al año que viene con la editorial que me ha publicado el siguiente libro y a San Jordi también seguramente. Estaré. Pero en las ferias de libro pequeñitas, pues yo estoy en mi stand, pero también te digo, cuando no hay gente, cuando no hay público, me muevo por todos los stand. Yo me pongo a hablar con todos los escritores que hay en la feria, con todos los que me dé tiempo, yo me pongo a hablar, a intercambiar libros. Me gusta mucho intercambiar libros. Si veo algún libro que me gusta con otro compañero, le digo, ay, pues mira, lo intercambiamos. Y así, pues la verdad es que me he hecho un montón de amigos. O sea, tengo la agenda llena de escritores, aparte de los cursos que estoy haciendo, de amigos que he hecho en las ferias de libro. Y dos de mis mejores amigas de hoy en día, Raquel y Elisa, las conocí en la primera feria de libro. ¿Una camellia? No. Ah, no, que me estoy confundiendo con la de la camellia. Ah, bueno, sí, Elena también es muy amiga mía, por supuesto, y también la conocí en una feria de libro. Cuando he dicho Elisa me ha venido automáticamente a la cabeza. Es que es la protagonista del libro de Elena. Sí, efectivamente. La tuvimos aquí el día del libro, precisamente. El día del libro vino a hablarnos de este libro y de otros, y precisamente ahí salió, vino ella con tu libro, vino ella y en los ratos antes de empezar estaba leyendo y digo, ¿qué estás leyendo ahora? Y me dice, Tóxica, te lo recomiendo, es muy bueno, tal, me está gustando mucho, me está teniendo enganchada. O sea, ¿qué tiene Tóxica que te engancha? Pues mira, todo el mundo me lo dice, que es súper adictivo. Y yo creo que mi forma de escribir está también relacionada con lo buena y lo mala lectora, que es mi madre. Mi madre cuando coge un libro y ve que hay mucho texto de seguido y no hay guiones, ni hay diálogos, ni nada, mi madre empieza a pasar páginas. Y yo la regaño y digo, pero mamá, es imposible que te entieres de lo que está pasando. Y mi madre, es que no, que sí, que sí, que me entero, es que sí, no me aburre. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que yo no sé si será por eso, pero es verdad que en mis libros siempre está pasando algo y hay muchísimo diálogo. Entonces, es cierto que a la gente le resulta muy ameno, tanto para el lector habitual, que se lo lee cualquier cosa, como para el que no lee tan a menudo, es capaz de léerselo porque constantemente están pasando cosas y constantemente los protagonistas están hablando. Entonces, es un libro muy dinámico y muy facilito de leer, aunque tenga más de 400 páginas. Bueno, eso efectivamente. Y conocemos o se nos viene a la cabeza, pues no sé, grandes escritores en la actualidad, Paloma Sánchez Garnica, Arturo Pérez Reverte, o sea, auténticos cracks de la pluma. Pero también hay que dar un empujón y un apoyo a ese escritor, escritora Nobel, que está en esas ferias de pueblos pequeñitos y está currándose su, autoeditándose su libro y tal. Y que poquitas ocasiones o oportunidades le dan las radios, las televisiones, los grandes medios. Sí, desde luego que sí. Yo estoy súper agradecida de que me hayáis invitado a estar hoy aquí porque la verdad es que sí, necesitamos mucho de ese pequeño empujoncito que podáis darnos los unos y los otros. Entonces, yo creo que por suerte la gente también, al menos cuando voy a las ferias de libro, sí que nos dan una oportunidad y, bueno, pues se dan una vuelta, miran las portadas, se hablan con nosotros. Y, bueno, en una de las últimas ferias de libro que estuve, que fue en el Escorial, vino un señor que me compró todo lo que yo había publicado y todo lo que había publicado el compañero de al lado. Fue una locura. Nos hicimos una foto con él, un señor súper agradable y la verdad es que, bueno, pues ese cariño se agradece un montón. Fue la verdad, qué bueno. Pero tú has publicado más de estos dos libros, entonces. Bueno, no. Lo que pasa es que en la feria de libro me llevo también un libro que ha publicado mi padre. Ah, oh, no. Que mi padre también escribe. ¿Y cuándo va a venir aquí la radio? Ah, pues no lo sé. Cuando tú lo invites, se lo decimos. Venga. ¿Lo estará escuchando ahora? Pues no creo porque se ha quedado con mis niños, así que espero que les esté cuidando. Qué bueno. Me has dicho que has vivido prácticamente en media Comunidad de Madrid, ahora en Navalcarnero, es vecina nuestra. Ahora vivo en Navalcarnero. Anteriormente viví en Casarribios del Monte. He vivido también en Móstoles y en Alcorcón. Y espero no mudarme ya mucho más porque, bueno, estoy bastante a gusto en Navalcarnero. Es que, ¿qué tendrán los pueblos, eh? Ay, pues mira, con todos mis respetos y mi cariño a Móstoles, que ahí me he criado y he vivido la gran mayoría de mi vida. Igual que yo. Pero una vez que me fui a Casarribios del Monte y vi lo que era vivir en un pueblo, yo creo que me costaría mucho, bueno, es que ni lo planteo, la verdad, volver a una gran ciudad. O sea, soy más de pueblo ahora mismo que las amapolas. Me gusta mucho. ¿Y lo bien que se cuidan los niños, lo sano y lo fuerte que se cuidan? Sí, y el contacto que hay con otras personas en los pueblos. O sea, esa cercanía que tienes con la gente que vive ahí, pues en una ciudad no se tiene. Cuando mis manos se aproximan aquí es porque voy a coger el famoso test del álamo directo. Pero antes, para que no me tengas manía, voy a sacar también aquí otra cosa que tengo, que yo también tengo libro. Lo que pasa es que no lo estoy escribiendo yo, lo estáis escribiendo vosotros. ¡Hala! Los invitados que vienen, pues nos dejan su firmita. Y bueno, empezamos a hacerlo este año. Es el libro del álamo directo. Ya nos han firmado desde nuestro nuevo párroco hasta el niño del musical del Rey León. Que, por cierto, quiero hacer un paréntesis en este momento. Hoy es su última función. Hoy el cachorro del Rey León, Simba, se nos hace mayor y abandona o tiene que dejar el musical. David Hernández, un fuerte saludo, macho. Que te vaya muy bien en las próximas aventuras, que te quedarán muchas por recorrer. Pues eso, nos han firmado un montón ya de gente. Ya tenemos aquí dos páginas y media tres. Y es que empezamos este año. Hasta rellenar esto, fíjate si nos queda tiempo. Así que, por favor, Eva. ¡Qué guay! Está súper chulo esto, ¿eh? Te dejo que nos... ¿Tenemos por aquí el boli, no? ¿Dónde tenemos el boli? A ver, que lo he visto ya. Aquí, aquí debajo. Pues nos firmes tú, no sé, lo que nos quieras contar. Es el libro de honor de Eranamo Directo, el libro de visitas, que cada invitado o invitada viene y nos firma o nos pone unas palabras, lo que ellos quieran. Y ahora, pues nos va a leer mientras escribe. Mientras yo también voy preparando el famoso test de Eranamo Directo, hecho por grandes universidades de Europa. Tengo miedo. No me extraña. Toda la gente que viene tiene miedo. Y mientras vamos recordando a los oyentes que nos falta cuatro minutos para que sean las siete de la tarde, seis en Canarias. Y todavía nos quedan, pues una hora y algo, hasta las ocho de la tarde, momento en el que pongamos fin a la edición de este sábado 27 de mayo, jornada de reflexión de este 2023. Este año tiene que tener de todo. Sequía, elecciones, tiene que tener de todo. Así que, venga, pues yo ya tengo listo precisamente este test y Eva está terminando de firmar el libro. Eva, ¿qué nos has puesto? Pues os he puesto a mis amigos del Alamo Directo, con mucho cariño, un millón de gracias por vuestra invitación y un millón de besos. Mira, qué bueno. Pues muchísimas gracias por ese libro de visitas de honor del Alamo Directo. Bueno, pues tras hecho este trámite, el más, yo creo, fácil de la tarde, ¿algo más que contar de Tóxica? No, yo creo que se lo lea la gente, ¿no? Que se lo lea la gente, sí. Que lo pueden comprar en Amazon y en las grandes casas por encargo, por casa del libro, Znac, todos estos. ¿Y algo más de Me Conocete? Pues nada, igual que les animo a que lo compren y que se conozcan. Y que se escriban. Y que se escriban. Bueno, pues dicho lo cual, Eva, en este test, que siempre me pongo en lo peor, es un test, bueno, un poco diferente que nos hacen en las principales radios. Y me gustaría que fueras lo más sincera posible, ¿vale? Eso está hecho. Procedemos con la primera de las preguntas de este famoso test. Si dejara de existir la comida, ¿cuál sería tu última cena? Pues yo creo que croquetas. ¡Uli, me encanta! Me encantan las croquetas. Las como menos de las que me gustaría porque son un fastidio de hacer y encima en casa solamente me gustan a mí, pero me gustan mucho, sí. No, no, pues mira, me encanta, esta primera pregunta siempre me encanta y siempre coincido con la gente y digo, yo también, pero luego cuando viene otro digo, yo también. Pues nada, cuando se acabe la comida nos vamos a cenar juntos. Venga, una de croquetas. En el chicote, que dicen que las hacen muy buenas. Ah, pues mira. Venga. ¿Cuál es la travesura que recuerdas de cuando eras pequeña? Pues bueno, pues yo la verdad es que era bastante buena, pero sí que alguna trastada sí que hacía. Todo. Bueno, pues mi hermana y yo teníamos un peluche muy feo, muy feo, muy feo, que tenía forma como de un señor antiguo, no sé. Se lo regalaron a mi hermana en un regalo de amigo invisible a alguien que no la quería, eso seguro. Pues entonces mi hermana y yo cogíamos el muñeco y cada dos por tres se lo poníamos a mis padres en los sitios más insospechados. Entonces mi padre, que es vigilante de seguridad, por ejemplo, se lo metíamos en la mochila y mi padre cuando se iba a trabajar y abría la mochila, pues aparecía el muñeco ahí. Pues eso, esa es una de las travesuras yo creo más graciosas que hemos hecho. No, no está mal, ahí llega al trabajo, bueno, voy a sacar el tupper y se encuentra con el muñeco. Tenía hasta nombre el muñeco. Anda. Como daban ganas de potar, le llamamos potasio. Qué bueno. Continuamos con este test. Si pudieras hacer solo una llamada, ¿a quién sería? Una llamada. Una llamada que se acabe al mundo o lo que sea. Uf, pues no sé. Realmente a mis seres queridos me gustaría tenerles al lado y no tener que llamarles. Pero si no están al lado, pues no sé, alguien que pueda arreglar el mundo para que no se acabe. A la NASA, no sé. Bueno, bueno. Más preguntas. ¿Cuál sería el título? Mira, esto es muy apropiado. A ver. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Ostras. Sí, mira, para rellenar aquí. Es muy difícil, ¿eh? Es una pregunta muy difícil. El título... ¿El título de tu autobiografía? Uf. ¿La enfermera escritora, por ejemplo? Pues por ejemplo podría ser, o yo qué sé, o me habría gustado aburrirme más, por ejemplo, porque es que no paro. Yo le digo siempre a mis hijos que se ríen mucho y se enfadan conmigo. Digo yo, si existe la reencarnación, en otra vida voy a ser un girasol. Y no voy a hacer absolutamente nada. Voy a estar mirando al sol, para donde mire el sol, un ratito para acá, un ratito para allá, y ya está. Me estoy deseando aburrirme. Sí, ¿no? Bueno, bueno, bien, bien. Si pudiera ser un animal, ¿cuál te gustaría ser? Pues mira, no sé por qué, pero de siempre me han llamado mucha atención los elefantes. Me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo. Me parecen animales, bueno, incluso, aunque si les veáis salvajes y tal, pero les veo como animales tranquilos, que a mí me encanta esa tranquilidad y esa paz que me transmite cuando los veo en los documentales, y no sé, son también muy inteligentes. Entonces, con este test podríamos hacer un estudio sociológico, porque no es la primera persona que me dice lo del elefante. No me digas. Pues yo pensé que me dirías, pues casi todo el mundo me dice un perro, un gato, no sé. No, no, no. Pues ya. Creo que ha habido dos, tres personas que ya lo han dicho. Pues soy menos original de lo que me esperaba. No. A lo mejor el menos original soy yo, que también pienso, pues son un perro, un gato, lo que tú dices. Una liebre para correr mucho, no sé. ¿Cómo te ves en 30 años? Uf, pues espero que con muchas ganas y mucha energía y mucha fuerza para seguir haciendo todo lo que hago, porque realmente soy incapaz de dejar nada de lo que hago. O sea, me encanta la enfermería, me encanta mi trabajo, soy una apasionada de la enfermería, soy completamente vocacional, me encanta escribir, me encanta estar con mis hijos, con mis perras, que son, bueno, mis perras dentro de 30 años no estarán, pero seguro que tengo perro también. Bueno, hace poco leí yo un este, que había un perro que cumplía 35 años. ¿En serio? El perro más, 31, perdón, el perro más mayor del mundo. Madre mía, ¿se puede mover el perro con 30 años o...? No, no sé, no aonde en la noticia porque me dio pena de la mía y digo... Ay, qué barbaridad. No, sí, sí. Pues a lo mejor, yo qué sé, con un poco de suerte a lo mejor ellos hacen el recorguino, estos perros. Ah, pues mira. ¿No ves? ¿Qué te gustaría cambiar de ti? ¿De mí? Guau. Es una pregunta... Es un tema, ya te he dicho, contrastado. Sí, sí, pero tú eres consciente que estamos en la radio, ¿verdad? O sea, que se lo voy a decir a mucha gente. Pues me gustaría, entre dos cosas, ser menos tímida. Es verdad que mucha gente no... ¿Tímida, no lo parece? Sí, ya, me lo dice mucha gente, pero créeme, de verdad, soy súper introvertida. Y muchas veces me he perdido cosas por vergüenza, por timidez, entonces me gustaría ser un poquito más hecha para adelante. Pues ya somos dos. Pues mira. Si tuvieras superpoderes, ¿cuál te gustaría tener? Pues mira, lo tengo muy claro. Me encantaría hacer lo que hago, pero con superpoderes. Es decir, el poder de la curación. Poner las manitas y curar a todo aquel que estuviera malito. Los masajistas lo hacemos. O parecido, parecido. A ojo a esta pregunta. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué me preguntarías? Si yo fuera la entrevistadora y tú el entrevistado. Pues, Jope, es que haces preguntas muy difíciles, ¿eh? Este test está hecho por las universidades más importantes de Europa y de Estados Unidos. Pues te pondrían un compromiso. Como me estás poniendo tú a mí, te diría, cuéntame un secreto. Ahí va. Ah. ¿Y qué secreto te cuento? Me tienes que avisar a mí para la próxima vez que te vas a hacer preguntas para el TES. Igual a mí también se me ocurren así alguna malvada como las que me estás haciendo tú a mí. ¿Qué secreto te puedo contar? A ver, que estamos en la radio. Y que me deje en buen lugar. Ah, es que esa es otra. Pues, por ejemplo, que alguna vez me he comido un bocalito de nata ahí en plan... Que no me vea nadie. Cogido y me lo he apretado. Es que yo creo que eso lo hacemos todos. A ver que no nos oye nadie, ¿no? Yo creo que eso lo hacemos todos. Puede ser. Pues eso, un bocadito de nata que no me vea nadie. Es que me encanta el bocadito. Mira, se me hace la boca agua. Bueno, pues continuamos. A ver, esto es. Sí. Si tuvieras que ir a un programa de televisión, ¿a cuál sería? Uf, pues te confieso que no veo mucho la tele. Normal. Pero lo único que veo es Masterchef. ¡Un mundo! Así que, pues no sé, imagino que iría a Masterchef. Que además me encanta cocinar. Vamos a ver. Estas tres siguientes preguntas son para hacer en grupo. Así que estas no, porque has venido sola de momento. De la que me he librado. Sí, sí, total. Porque aquí, tipo de... ¿De cuál de las salas ves que se case primero? ¡Ostras! Tú ya estás casada, así que bueno. Esto fuera. Aquí, preguntas individuales. ¿Quién ha sido el último o la última persona a las que has mandado un WhatsApp? Pues a mi marido. A mi marido para decirle, he aparcado ya delante de la radio. Que hay mucho aparcamiento. No, es que no es ya por el aparcamiento. Es que tengo mucha tendencia a perderme. Y él lo sabe. Entonces, siempre que voy a algún sitio me dice, cuando llegues, escríbeme. Siempre me dice, cuando llegues, escríbeme. Entonces, yo cuando llego, le escribo. Y así se queda tranquilo. Y me quedo tranquila yo. Fenomenal. Si pudieras hacer que alguien desapareciera para siempre, ¿quién sería? Pues... Pues alguien malo. Pues no sé. Pues algún político de estos ahora mismo, pues que por su culpa haya algún país en guerra, por ejemplo. Pues sí, fuera. Fuera. Bien. Buena contestación. Y si fueras invisible por un día, ¿qué harías? ¡Uy! Pues cotillear mucho. Hay que aprovechar la invisibilidad, ¿no? No sé. Pues no lo sé. Me iría a sitios a lo mejor a los que no puedo acceder normalmente. Yo que sé. Mi hijo está con el Pentágono, que no mea últimamente. Pues yo que sé. A lo mejor me meto en el Pentágono. O a lo mejor me meto a cotillear a alguien. No lo sé. Pero cosas maliciosas, seguramente. Con la capa de invisibilidad de Harry Potter. De Harry Potter, sí, sí. Que no me vea nadie. Pero vamos, yo me entero de todo. Y Eva, ¿por qué es lo último por lo que has llorado? Lo último por lo que he llorado. Bueno, pues yo creo que fue el fallecimiento de mi perrita. Ahora tengo dos locas, dos lobas, como digo yo, que son hermanas entre ellas, que tienen un año, año y pico. Pero se me murió mi perrita. Además, se murió jovencita. Tenía siete, ocho años. Y se murió de la noche a la mañana. Hice una vez de amaguda de pulmón y se murió. El día anterior estaba bien y de repente al día siguiente pues estaba muy malita. Y bueno, pues al final los que tenemos animales pues sabéis el cariño que se les cogen, que son como alguien más de tu familia. Totalmente, sí. Estoy de acuerdo. Vamos a seguir destapando ahora en esta ocasión algún trapillo por ahí sucio. ¿Has copiado alguna vez en un examen? Sí. Sí, sí, sí. Mira, yo era una negada para el latín. O sea, yo hice BUP y COU, hice los estudios antiguos y yo el latín, no sé, es que no me entraba nada en la cabeza. Encima, como no le había utilidad, pues más me cerraba en banda. Y solamente tuve un examen de latín. Pero recuerdo que copié, que llevaba chuletas, que el profe me ayudó y conté y con eso saqué un cinco pelado. Magnífico. Hemos de decir que eso está mal porque ahora están los chavales y chavalas en pleno ebullición de exámenes, finales, evaluaciones continuas. Eso no hay que hacerlo, ¿vale? Lo que ha hecho Eva, no hay que hacerlo. Ni lo que he hecho Eva, ni lo que he hecho yo. Bueno. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han hecho? Eso del tipo del amigo invisible que has dicho. Sí, sí, el de mi hermana, ¿no? El muñeco este llamado Potasio. Pues el peor regalo que me han hecho a mí. Pues a ver qué piense, a ver qué piense. Me tenías que haber hecho... Me tenías que haber mandado las preguntas para que yo las trajera preparadas. Porque son preguntas muy difíciles que hay que pensar mucho. Pues es que no se me ocurre, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Me pasa un poco con mi hijo mayor, que yo soy súper agradecida. Es una persona que le gusta prácticamente todo. Entonces, pues a mí me regalas algo y yo súper agradecida, con una sonrisa. Y lo más seguro es que me guste. A menos que lo tenga repetido, no sé. Yo recuerdo que a mi hermano le regalaron una vez un colchón, un cojín, mejor dicho, del FC Barcelona, que le apretabas y sonaba el himno del Barça. Mi hermano era del Madrid. Ostras, eso fue mala leche, ¿no? Eso fue mala leche. Me acuerdo de ese cojín que estuvo por ahí en casa todavía. Pues lo mismo, lo sigue guardando. ¿Fue un amigo invisible también? Sí. Es que yo creo que habría que acabar con esta tortura del amigo invisible, ¿eh? Totalmente. ¿A qué momento volverías a tu infancia? Hay preguntas de todo, ¿eh? Sí, sí, ya veo que esto no tiene ni orden, ni concierto, ni lógica, ni nada. Pues mira, hay una de mis abuelas que vivía con nosotros. Y se murió hace ya varios años, bastantes años. Y le ha hecho muchísimo de menos, la verdad. O sea, date cuenta, viviendo con nosotros era como una segunda madre. Pues a cualquier momento de mi infancia que estuviera mi abuela. Qué bonito. Casi todos recordamos a las abuelas. Qué bueno. Ya ves. ¿Cuándo has pasado más miedo en tu vida? ¿Vale cuándo has sacado las hojas estas del test? Es la última ya. ¿Ah, sí? Es la última ya. No es la última pregunta, sino la última hoja. Vaya por Dios. O sea, todavía quedan unas cuantas. Una, dos, tres, cuatro. Y dos de ellas, las más importantes de la tarde. Pero bueno. Yo pensaba que me estaba salvando y ahora me has vuelto a poner nerviosa. Miedo, miedo. Ah, has dicho... Ah, que no valía esa. Vale, pues miedo. Pues mira, soy enfermera de UCI. Entonces, ahí tenemos muchas situaciones de... No sé si exactamente miedo, pero sí, medio miedo, medio nerviosismo, medio hay que correr, porque hay que correr. Entonces, pues es un poco mi día a día. No recordamos los fatídicos días de marzo, abril, mayo del 2020. Uf, ahí más que miedo, vamos, fue inmensa tristeza. En mi servicio al menos, mucha tristeza. Bueno, pues eso vamos a dejarlo fuera, que fue un episodio triste de nuestro reciente pasado. ¿Qué no comerías por nada del mundo, aunque fuera lo último que quedara en la superficie de la tierra de comida? Ay, pues gusanos o caracoles o algo de eso. Yo sé que a la gente le gusta y que ahora está de moda. Caracoles me encantan, gusanos no. Pues mira, yo lo veo muy parecido a las dos cosas y nada que se arrastre. ¿Quién es la última persona en la que piensas antes de irte a dormir? Mis hijos, mis hijos. Pienso mucho en mis hijos. Al final, el mayor tiene 10 años, el pequeño tiene 6. Yo hago muchas cosas, escribo, soy enfermera, tal. Y sé que muchos días, pues al final no soy la mejor madre o la madre que me gustaría ser. Entonces, pues prácticamente todas las noches, te lo prometo, yo me acuesto pensando, venga, mañana lo haré mejor, mañana seré mejor por ellos. ¿Esta entrevista se la vas a poner a tus hijos? No sé, el mayor igual me hace algo de caso. El pequeño es que es un espíritu libre. No creo que me preste mucha atención. Bueno, pues la siguiente pregunta, por favor, quiero que abraste en atención tanto a los oyentes como a tus hijos, si la están oyendo repetida, porque esta pregunta puede ser de la más importante de la tarde. Por favor. ¿Alguna vez te has tirado un pedo en público? Te mato, te mato. Está aquí puesto, yo no me lo he inventado. No, no, sí, 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 tú te lo has inventado. ¿Quién ha hecho eso si no? Yo. Ay, la leche, pues sí, alguna vez, sí. Yo quería que lo contrario miente. Claro. Y luego yo creo que otra pregunta súper importante para acabar el test. Si te tocara un millón de euros, ¿lo compartirías conmigo? ¿Contigo? Con lo más que me aporto. Bueno, pues igual te invito a cenar, a cenar croquetas. Croquetas. ¿Te parece bien el trato? Me parece muy bien. Venga, genial. Venga. Pues a comprar el euro millón o la once o el euro y ya es podido o algo así. Para que nos toque el millón de euros. Sí, ese es el primer paso, desde luego. Sí. Bueno, Eva, se me ha pasado la tarde volando, la verdad. Hablando de este test, de los libros. Y no sé, creo que hemos hecho una buena tarde. Sí, sí. Un resumen rápido de la tarde para ti. Para mí, estoy encantada de haber venido. Me pusiste un poquito nerviosa con el test, pero bueno, yo creo que ha ido mejor de lo que esperaba. Te lo he avisado hasta mañana. Sí, sí. Me has añadido nervios. Eso se dice, cuando estás ya aquí no puedes salir corriendo. Para que nadie se te escape. Porque si no, igual te encuentras con algún entrevistado que te dice, pues, igual no voy. Me anoto esa sugerencia. Pero sí, es verdad que me lo he pasado súper bien, que ha sido muy ameno y muy entretenido. Y espero que los oyentes opinen igual que yo. Bueno, pues ya lo saben. Eva de Pablo, autora de dos libros, Tóxica. Y Conóceme, Conócete. Este último, como digo, está vacío para escribirlo usted mismo, que está escuchando ahora mismo la radio, que estás escuchando la radio. Es que a veces trato a los oyentes de usted como de tú, es que se me va la pinza. Pues mira, así llegas a todo el mundo. Sí, eso sí. Es un libro para escribir tú, con tu letra y para leértelo tú o para que te conozcan los demás. Me ha parecido una idea súper original. Eva, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y como dices que a año que viene vas a estar en San Jordi seguramente y en la feria del libro y tal, pues te volvemos a llamar y nos cuentas. Ah, pues genial. Me parece muy buena idea. Ya no habrá test. Ya lo has hecho. Pero bueno, a lo mejor nos inventamos otro. Vete a saber. Seguro, seguro. Si inventas otro, ya te digo, cuenta conmigo, que seguro que te saco ahí alguna preguntilla chula. De acuerdo, vale. Me parece bien. Eva, un placer. Igualmente. Hasta pronto. Igualmente. Un besito. Chao.